Bueno vamos a subir la escabora por un lado de la camabaja Entonces aquí el compañero de la camabaja me va a grabar Ahí está grabando No, hacia otro lado Ahí está enfocada Hortica me pone la pantalla negra pero no le pare bolas eso Se ve que siga enfocando ahí No, hacia otro lado No, hacia otro lado No, hacia otro lado Listo, allá quedó la escabora sobre la camabaja Ya quedó lista Ya que aquí un poquitico, un poquitín, un poquitín, un pelín salía nada más